Gracias, Yerlán Carolina y amables televidentes. Creo que debo de aclarar respecto al comportamiento ciudadano frente a la situación de la basura y a la limitada cumplimiento. No dejo de reconocer las debilidades y no estoy fuera de contexto cuando reclamo de que de parte nuestra disponer la basura y reducir los vertederos improvisados que se forman a raíz de la no recogida ya sea en una casa, ya sea en un edificio. Que los niveles que veo no se corresponden con la vivienda sino que se corresponde a personas que no la quieren dejar en su casa y la tiran por donde pasan. Ayer lo comprobé. Pero espero que tarde o temprano encontremos un verdadero plan desde el ayuntamiento y móvil soluciones para que haya efectividad. Y yo le pregunto, ese servicio es gratuito, ese servicio es indefectiblemente de cumplimiento, porque la ley lo dice, no vamos a discutir. Pero qué hago yo por mi ciudad, qué haces tú por tu ciudad, qué haces tú por tu barrio, qué hacemos todo por nuestro barrio. Hay debilidades, señores, y creo que nosotros tenemos que comprender que la solución es una reunión de voluntades tanto del ciudadano que produce la basura que exige que el ayuntamiento le limpie su casa no importa la basura y que exige que el móvil solucione la recoja justo a tiempo. Yo le dejo esa reflexioncita para que me entiendan cuando yo critico y no defiendo si no se ha recogido. Es eso, para mí, fundamental, la comprensión de la responsabilidad ciudadana por hogar, por edificios, de sostener la limpieza y la disposición de esa basura que le sea fácil a los infelices porque no creo que estén felices aunque lo hacen con mucho amor porque levantarse cada día a engancharse detrás de un camión todo sucio a recoger la inmundicia que nosotros producimos en la ciudad y a la vez tirarla a la suerte tendremos barrios, ciudades sucias porque no hay la comprensión y el cuidado los comercios son unos abusadores los comerciantes, amigos míos lo que sean que simplemente destapan caja y la tiran adelante porque ellos pagan 300, 400 pesos por que les recojan señores disponer la basura fácil de recoger no hagan aglomeramiento en su negocio cuando se puede hacer esto por caja abierta y la sellando ustedes no han visto como se empacan las cajas y se supone que eso es reciclable que eso lo venden y lo compran es tan difícil tener organización a pesar de la cantidad de gente que se tenga en el negocio pongo a un muchacho y a todo el que abre una caja para colocar en góndola porque de eso sé yo de eso sé yo de almacén de apertura de caja de colocación en góndola de exhibición de eso sé yo mi experiencia en supermercado me dice que no es imposible que es viable lo que pasa que debe haber un ordenamiento mental de la misma institución de la misma empresa para que todo aquel gondolero que abra caja 20 cajas la coloque debidamente y se disponga en un lugar no como la foto que yo mandé ayer bien por otro orden el ayuntamiento de San Francisco de Macorís de las críticas que hice a principio de semana agradezco a la a la dirección del planeamiento urbano que de una forma u otra se comunicaron con nosotros y le están dando seguimiento al caso de la construcción fuera de los parámetros de los cuales fueron aprobados los planos en su origen y espero que tenga verdaderamente una solución viable aunque lo correcto sería que se derribe como lo está haciendo el ayuntamiento del distrito nacional y Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste donde las construcciones de escalera que han robado los espacios públicos municipales de forma inmisericordia y con indiferencia de la propia autoridad que no han hecho entender que las aceras no son propiedad del que es dueño del solar aquí le hemos hecho todo tipo de construcción a las aceras hasta la hemos adoquinado sin pensar que esa acera porque sea del frente de su casa no es suya y las rampas que no permite que una silla de ruedas de una persona de una esquina a otra se pueda transportar y haga una vida normal porque nosotros mismos hemos permitido que la ciudad se hayan perdido tantos y tantos kilómetros de aceras y contene todo esto por la indiferencia y la inconducta ciudadana y sobre todo la indiferencia del ayuntamiento que ha debido de vigilar remodelaciones construcciones reparaciones todo en el ámbito municipal tiene que tener una supervisión de planeamiento urbano y de obras públicas municipales y esto se lo digo porque a mí me está preocupando el giro que está tomando y ya ustedes escucharon una señora que llamó antes de ayer Fiordaliza de la calle Santa Ana se le ha advertido al ingeniero de que haya una especie de responsabilidad que el hecho que usted esté construyendo tiene que respetar al vecino tiene que respetar la pared medianera que es la que es la condición legal de separación por solar y por vivienda si usted ataca al vecino de una forma inmisericordia porque usted cree que la construcción tiene que permitirse que le caiga todos los escombros de aquel lado usted es un irresponsable pero es irresponsable el ayuntamiento cuando no manda a los inspectores para que haga claro de que se está violando algo en el entorno de la construcción y por último es responsabilidad de planeamiento urbano darle seguimiento a las construcciones en la ciudad después que se otorgan los permisos porque terminan haciendo otra cosa le ponen la cosa bonita en el documento pero como ellos saben que no hay responsabilidad luego que no hay supervisión va un inspector y le dice no yo tengo mi permiso pero se le está diciendo que está haciendo algo que no está dentro del permiso que se está aumentando un piso más cuando eran tres como es el caso de la calle ingeniero Guzmán Abreu con Sánchez se hizo un edificio que en principio era de dos de tres sin parqueo y van por cinco así se puede tener ciudad en desarrollo y el constructor que cree que está invirtiendo con buen propósito no se convierte en un infractor de la ley claro que es un infractor de la ley aquí a donde sea porque usted pidió usted proyectó un edificio de tantos niveles concluirlo porque hay falta de supervisión en cuatro usted es un responsable y sin parqueo cuando aquí haya conciencia de consumidor el hecho de que hayan apartamentos y no tengan parqueo para usar solamente la vía pública no le adquilo nunca por más necesidad que tenga vamos a atender estos detalles para que tengamos desarrollo ayuntamiento no deje de lado sus responsabilidades ciudadano cumpla su deber para que pueda tener derechos y exigirlo muchas gracias